Nuestro personaje de la semana es Zack Morris, famoso en todas las redes sociales por su video trending Las 7 razones por las cuales hay que vivir en Colombia. Él es de nacionalidad estadounidense, me dijeron que estaba por acá en el parque de Girona, así que vamos a buscarlo. ¡Gracias! 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 ¡Más que en la narcuta! ¡Gracias! ¡Muy bien, que buena! ¡Ay, bueno! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Pero ese es bien rico! ¡Muy bien! ¡Son deliciosos! El mejor raspado de Girona, de Colombia, para ti ¡Buenas! Gracias, sería rico ¡Buenas! ¿Me das un raspado por favor? ¡Sí, conmigo con mucho gusto! ¡Gracias! ¿Los amores? Sí. ¿El youtuber? Sí. ¿El gringo más enamorado de Colombia? Sí. Cuéntale a los santandereanos, ¿por qué decidiste venir a Colombia? ¿Cómo... ¿Cómo es la historia de la llegada de este país? Bueno, les cuento. Llegué a Colombia porque tenía una novia que era peruana. Ella hizo un intercambio en Uniboyacá, en Boyacá. Entonces me dijo, pues, Zack, si quieres me acompañas. Entonces no tenía nada mejor que hacer y me pareció algo nuevo, algo chévere. Entonces así es como llegué a Colombia. De todas las ciudades y de los lugares que has conocido en Colombia, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Ah, pues, la verdad, no sé, no es para como hacer a la gente sentir que... Bueno, ¿cómo le digo? Bucaramanga. O sea, la verdad, llegué a Bucaramanga y no tenía ninguna idea de cómo era la vaina. Y llegué y había pasado mucho tiempo viviendo en Tun. Entonces, o sea, Tun es buena para vivir, pero para pasear Bucaramanga me parece... Sí, me parece perfecto, no es tan grande, o sea, tampoco es muy pequeña. Uno se puede mover muy bien y el lima es súper chévere, no es tan costoso. Hay mucha comida propia, las mujeres son muy lindas y pues, no sé, ¿qué más necesita un hombre? Sí, está súper. ¿Lo tienes todo? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué platos gastronómicos has degustado? ¿Degustado? Sí, ¿cuáles has probado? Ah, a ver, ¿aquí o en Colombia o qué? Sí, claro, en Colombia. Ah, bueno, pues, fritango fue el primer plato, o sea, típico, típico que había probado, pero... No, mentiras, el primer plato era la bandeja paisa. Eso fue el primer plato y, pues, llegué a Bogotá y la novia me dijo que lo probara porque era muy típico y me quedé impresionada, era como mucha comida, pero mucho y muy rico, o sea, tenía todo, venía de la tierra muy como orgánico. Bueno, Zack Morris, por destacar las cosas positivas que tiene Colombia, esos pequeños detalles que a veces los colombianos, de hecho, no nos damos cuenta porque estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, también por ese gran amor que tienes por Colombia, tú eres el personaje de la semana. Bueno, chévere, gracias. ¡Mira, una fritanga! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal!! Gracias por ver el video.